En base a graves fallas que, como Fiscal General de la República, he observado acá en apenas estos días de gestión. El primer anuncio, la primera decisión es que hemos decidido la apertura de investigaciones penales que no fueron abiertas por el Ministerio Público en su momento oportuno. En este sentido, quiero destacar y ser preciso, me refiero a causas de oficio, por ejemplo, por daños ambientales debido a la tala y quema de árboles en el contexto de manifestaciones violentas. Aquí tenemos fiscalías ambientales, tenemos una dirección ambiental. Y prácticamente debo decir que en torno a este daño al ambiente, que también es una vulneración a derechos humanos, no se abrió ni siquiera un solo caso, nada. Es como que si no hubiese existido, y hay fotos, hay videos, hay documentación expresa del daño tremendo que se le ha causado al ecosistema durante estos últimos meses. Quiero aclarar que en el año 2014 se abrieron siete causas por este tipo de hechos, mientras que en las protestas de este año no se inició siquiera una sola. A pesar de que la violencia inusitada de las protestas de abril a la fecha han sido mucho más furiosas que las del año 2014. En tal sentido, conforme a la información que nos ha suministrado Dirección de Defensa Integral y Delitos Ambientales, aún habiéndose observado a través de distintos medios de comunicación y redes sociales los múltiples hechos cometidos por parte de distintos actores que afectaron al medio ambiente, vean ustedes, para no abrir estas causas, la excusa fue que no hubo una denuncia por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Es decir, una excusa no sólo baladí, sino que vulnera algo que en los principios generales del derecho, incluso de las competencias de este Ministerio Público, es contundente, como es abrir investigaciones de oficio o instancia de parte. en este caso de oficio hay hechos que son noticias de crímenes, pues, comunicacionalmente hablando públicos y notorios. Anuncio igualmente que vamos a aperturar investigaciones sobre la aberrante utilización de niños, niñas y adolescentes en manifestaciones violentas. Nos llama mucho la atención que no se inició ninguna sola investigación penal en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. A pesar de que es pública y notoria la participación de niños, algunos de 7, de 8, de 9, de 10, de 11, de 12 años de edad, no estoy hablando de adolescentes ni siquiera de 17, de 16 años. Estoy hablando de niños en edad escolar. A pesar de que era pública y notoria eso, ni siquiera se aperturó una sola investigación. Lo que provocó que UNICEF expresara su preocupación a través de un comunicado de fecha 8 de julio del año 2017 para vergüenza de esta Fiscalía General de la República. Que tuvo que ser UNICEF quien mostrara la preocupación de la no apertura de investigaciones correspondientes porque, bueno, para este Ministerio Público en la gestión pasada el hecho de de tener a niños y a niñas manifestando de manera violenta algunos de ellos encapuchados con el riesgo de su integridad física eso no importaba. Debo recordar que en la Defensoría del Pueblo se recibieron al menos al menos tres casos de madres que denunciaron que sus hijos fueron captados para participar en manifestaciones violentas y que para el momento de haber hecho la denuncia nos expresaron que no confiaban en el Ministerio Público para colocar la denuncia respectiva. Hemos decidido revisar las causas abiertas que pudieran ser consecuencia igualmente es el tercer anuncio de delitos o crímenes de odio. Es decir, aquellos realizados por grupos hordas bandas que en agabillamiento y en una especie de actuación no solamente al margen de la ley sino con la premeditada intención de matar de hacer daño se agruparon durante todos estos meses de abril mayo junio julio incluso agosto para actuar en contra de personas por su orientación política real o supuesta. En este sentido yo quiero incluir quiero ya ustedes lo saben pues el caso de la rectora Socorro Hernández pronto en torno a este tema vamos a hacer anuncio concreto en tanto de forma extraoficial ustedes saben que el estilo nuestro es siempre verificar las noticias antes de anunciarlas pero de manera extraoficial al menos tenemos ya la identificación de uno de los que allí actuaron de manera es profesa en contra de dicha ciudadana. hemos decidido igualmente revisar los casos heridos y fallecidos embarricadas para verificar que se han estado investigando en aras de garantizar justicia a las familias de todas estas víctimas como ustedes verán cuando decimos estos anuncios no es una cuestión de carácter voy a decirlo así teórica no estoy hablando de un hecho simplemente de exposición en función a un análisis previo no yo estoy diciendo que en torno a esto que hemos aquí leído y en función de la negligencia de la gestión pasada en torno a estos casos hemos decidido la apertura de investigar estos hechos tal cual he descrito porque también merecen estas víctimas que he mencionado que se haga con ellos justicia un tema que ha sido llamativo que nos han consultado mucho el tema de la reestructuración como ustedes saben nosotros hemos recibido un mandato de la asamblea nacional constituyente y allí se nombró una comisión de cedimiento pues para este tema bueno yo quiero anunciar que vamos a conformar acá en el propio ministerio público una comisión de reestructuración de la fiscalía general de la república y quiero en esto ser muy responsable eso no significa para nada como ustedes han podido observar en estos días aquí ha arreinado un ambiente de cordialidad aquí ha arreinado un ambiente de tranquilidad los funcionarios y trabajadores que han estado acá laborando se encuentran en el uso de sus funciones sin ninguna novedad obviamente este es como que muy claro decir que nosotros estamos conformando un equipo y obviamente quienes tenían cargos de direcciones de directores generales o direcciones de línea ellos mismos pusieron sus cargos a la orden prácticamente la gran mayoría de todos estos puestos de lucha de trabajo han sido ya designados yo prefiero para otra comparecencia anunciar ello creo que es lo más sano para la semana que viene tal vez pero pudiera decir que tanto por ejemplo las direcciones generales todas han sido ya designadas igualmente las principales direcciones de línea vamos a ir poco a poco también designando los fiscales superiores en este sentido debo señalar que a la fecha solamente hemos designado fiscales superiores en cuatro estados pero ya es un avance importante que serían los estados Anzuategui Carabobo Yaracuy y Miranda y yo estoy seguro que la semana que viene tendremos otra otras designaciones bien importantes mientras quienes están allí tienen que prestar toda su colaboración a mi persona como fiscal general a la ciudadana vicefiscal Catherine Carrington a los directores generales y a los directores de línea a objeto de seguir haciendo el trabajo de la ciudadana Gracias.